Dios te dice hoy, Dios sabe lo que hace. A veces lo mejor que podemos hacer es permanecer quietos, esperando que Dios se haga cargo de todo. Pase lo que pase, sin importar cuál sea el problema, obstáculo y prueba, aún estoy aquí y yo te llevo en mis manos. Tú eres mi hijo, mi hija, amado por toda la eternidad. Nunca lo olvides. Son grandes bendiciones las que te daré. Viene un tiempo bueno, vienen días bellos y formidables. Se acaba la ansiedad, la tristeza y la escasez. Dime que lo crees. Voy a bendecirte y nada ni nadie podrá impedirlo. Tu vida, casa y familia están en mis manos. Ten paz. Ten fe. Yo sé por qué hago las cosas. Nada malo va a tocar tu vida ni tu familia. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ten fe. Con Dios todo es posible. Solo cree y no dudes. Tu milagro ocurrirá. Todo llega en el momento indicado. Sé paciente. Los tiempos de Dios son perfectos. Tú eres un vencedor y vas a tener éxito. Yo estoy contigo. No le temas a nada ni a nadie. Yo voy a abrir caminos donde nunca pensaste y nuevas puertas de bendición. Ten fe. Vienen cosas inimaginables y poderosas para tu vida. Hay gente que te amas. Deja de preocuparte y enfocarte en las personas que no te aman. Escucha mi voz. Te guiaré a dónde ir. Búscame en oración y ten fe. Enderezaré tu camino. No te fallaré. Yo te amo. Hijos míos, quiero recordarles que me pongan siempre primero en sus vidas. Entréguenme sus planes y metas y les prometo traerles éxito en lo que es mejor para ustedes. Créeme, te daré tanto que vas a llorar de alegría. Yo no me he olvidado de los deseos de tu corazón. No importa si pasan segundos, minutos, horas, días, semanas, meses o años. Si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Si algún día sientes que no vales nada, debes saber que hubo alguien que pensó que valías mucho, tanto que dio su vida por ti. Yo he visto tu vida, cuánto has sufrido, cuánto has orado con lágrimas en tus ojos. Pero ¿sabes qué? Lo que tanto has pedido en oración, viene en camino. Yo camino contigo en ese proceso. No temas, toma mi mano victoriosa y mi paz. Todo estará bien. Cuando estés angustiado, habla conmigo. Yo no te contestaré con palabras, sino con hechos. Sin importar la situación que estés enfrentando hoy, cuando tu vida está anclada en mí, no tienes que temer. Yo tengo cuidado de ti, ten fe y solo confía en mí. Y verás como tus problemas, tus temores y tus preocupaciones se disipan y tu fe se fortalece. Aunque a veces las cosas no salgan como quieres, agradece siempre a Dios. Porque de su mano, lo mejor está por llegar. No te olvides de Dios en los buenos momentos. Porque Él estuvo contigo cuando todo parecía caer en pedazos.